Lo que a juicio del diputado regionalista es una tomadura de pelo, una falta de rigor y por ende una falta de respeto a muchísimos trabajadores que han perdido su empleo, afirma. Es una falta de respeto absoluta, no solo al Parlamento, sino también al grupo parlamentario al que este diputado interpelante pertenece, pero sobre todo es una falta de respeto a esos trabajadores que, víctima de una furibunda caza de brujas en muchísimas ocasiones, han perdido su puesto de trabajo. Que se van a hacer cruces estos trabajadores cuando conozcan esta respuesta y todos y cada uno de ellos van a apuntar sus casos particulares en contra de esta respuesta incierta, falsa e irrespetuosa. Ante esta situación y a la vista de los compromisos de transparencia con los que el Partido Popular llegó al poder, subraya que en los 20 meses transcurridos de legislatura, Cantabria solo ha ganado en opacidad de la mano de un gobierno que pone en práctica políticas vengativas, rencorosas y de odio, y que persigue, dice, dividir a los cántabros en dos grupos, los que están con ellos y los que no.